Un saludo a todos los lazayistas, nos encontramos en 9 veredas, 2 puntos urbanos, donde 30 misioneros se encuentran predicando la palabra de Dios, acompañando a las comunidades, llevando esperanza al mensaje de fe y fraternidad que nos identifique como los lazayistas. Nos dimos cuenta que San Vicente es una tierra mágica, que nos recibió con los brazos abiertos y dejó que nos conociéramos y que exploráramos sus hermosas tierras, como si hubiéramos vivido aquí desde hace mucho tiempo. Entre tantas cosas, es como ver las diferentes realidades que hay acá en el país. Y también de igual manera nosotros que estuvimos acá en esta tierra como 4 días, fue ver como más allá de lo que muchas noticias muestran de todas las cosas malas y también, pues de igual manera, mirar esta hermosa tierra que tiene Colombia. ¿Qué le dejaste tú a San Vicente? Que le dejé mucho amor. Bueno, a San Vicente le dejé bastante amor y demostrarle que vi la estrella y vine a adorarla durante este tiempo. ¡Hasta la próxima! ¿Listo? ¿Te hago la pregunta? ¿Qué le? ¿Qué le dejaste a su licenciado? Espere que estoy pensando, estoy pensando. No me hicieras. Ha ha ha